¿Qué es el mercado tradicional de las criptomonedas? Cuando teníamos una depresión en un mercado bajista, lo que se hacía era vender, en beneficios o en pérdidas, eso era indiferente, la cuestión era que no te pillase el resto, entonces había un pánico, iba bajando el mercado, más lento o más despacio, no importa, y esperabas. También podías pasar a oro, a cualquiera de estos valores, que bueno, en un momento dado, pues como pueden ser los seguros de salud, cuando hay ese tipo de movimientos de mercado, los de seguro de salud suelen ir a mejor. Pero bueno, sueles pasar a oro, pasas a oro o te quedas fuera esperando, y pasas a oro o no, no importa, esperas a ver un momento más adecuado del mercado para volver a entrar a jugar. ¿Por qué? Porque el mercado está totalmente hundido. Siempre un inversor lo que busca, el inversor base, es que su capital, que su dinero, que su fortuna, no se vaya al carajo, no vaya reduciéndose, ¿vale? Con la inflación, la mayor batalla, la primera, bueno, la mayor, no, la primera de las batallas, ¿vale? Conservar el valor de tu capital contra mercado. Es decir, si yo tengo una inflación anual del 5%, pues cada año, al menos, al menos, mi fortuna debe ganar ese 5% para combatir la inflación. Pero, ¿qué pasa? Y lo hemos visto en bastantes diarios, en bastantes medios importantes, un gran Bloomberg, joder, que de repente, en un mercado volátil, en un mercado que se va para abajo, hay un nuevo jugador, y ese nuevo jugador se llama criptomonedas, encabezado, evidentemente, por el rey Bitcoin. Cada vez más inversores cogen y exprimen o utilizan a Bitcoin como un punto de refugio. No como refugio de valor, porque no lo es, pero sí como un refugio en el cual, dicen, bueno, si yo me quedo pillado cierto tiempo, tal y como han ido las gráficas y el histórico que tiene, aunque es muy joven, es muy pequeñito, los ciclos nos indican que, al menos en cuatro años, mi inversión no solamente es que vaya a mejorar ese IPC, sino que voy a ganar bastante dinero. Entonces, cada vez se va aumentando más la cantidad de Bitcoin que van teniendo en sus carteras los grandes inversores y los inversores de todavía, inclusive los institucionales. Esto es súper importante. Entonces, claro, ¿qué pasa ahora en estos momentos? Ostras, pues que hay bastante más interés por Bitcoin y cada ciclo en el que hemos trabajado ha habido más interés y más conocimiento sobre Bitcoin, no solamente de grandes inversores o de pequeños inversores como nosotros, que bueno, poquito a poquito se han ido las redes, tal, sino por parte de la gente joven, de toda esa gente que desde el último ciclo hasta este ciclo han cumplido 18 años, todos los que tenían 16, 17, 15 incluso, ya tienen, ya son mayores de edad y ya pueden invertir y tienen interés por hacerlo, que es una parte excelente. Eso por parte de la masa gris como somos nosotros. Por otra parte, tenemos la masa institucional, cada vez más interesada en Bitcoin y en su control. Y además ahora se nos suma al carro Rusia queriendo hacer qué? Utilizar las criptomonedas para el mercado internacional. Con lo cual, el cóctel empieza a ser otro, completamente diferente y esperemos una regulación. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, ay, que es que la regulación es mala, es... No, lo malo es el control excesivo, evidentemente. La regulación es buena porque vosotros no queréis, o mucha gente no quiere, tener ese control, ¿no? Que le controlen. Pero sí quiere que el exchange donde deja su dinero esté bien controlado. Eso es cinismo, ¿vale? Entonces, tiene que venir por parte de todos, de tal forma que en el momento que haya un control, una regulación decente, ¿vale? Ya no excesiva, pero decente, no como la española, ¿no? Por Dios. Esos inversores institucionales estén más tranquilos y puedan invertir. Y ahora bien, ¿qué necesita Bitcoin para que también se produzca? Una buena subida, una subida importante en valor. ¿Por qué? No en valor, en precio, el valor lo tiene. Yo lo entiendo así, que el valor lo tiene, le falta el precio. Porque lo que busca una gran empresa, un inversor institucional, un gran inversor, es que si compra mil Bitcoins y los tiene que vender, por la razón que sea, estoy poniendo un ejemplo, cuando los vende, no se interprete que una ballena está vendiendo, ¡Ay, Dios mío! Y los demás están cagados. Y el mercado se vaya al carajo porque el precio se va. Lo que quieren es poder derramar, que el mercado sea mucho más líquido todavía y que poder derramar ese dinero al mercado sin que afecte de una forma tan importante el precio final, ¿vale? Y al final, pues eso, ¿no? El mejor guerrero es aquel que consigue transformar al enemigo en amigo. Entonces, ¿qué están haciendo y qué han hecho a lo largo de estos últimos años con Bitcoin? Su enemigo, al que han intentado tirar, no hay más que ir a noticias. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, cambian las cosas bastante, bastante. Pues como no puedo con mi enemigo, me uno a él. Transformo a mi enemigo en amigo. Pero claro, al ser mi amigo y tener un valor, quiero controlarlo. Quiero controlarlo y quiero tener una cantidad X. Y tenéis que tener en cuenta que Bitcoin tiene solamente 21 millones de Bitcoins. Realmente, al final, pues a lo mejor 18,5, 19 millones son los que van a estar en circulación porque otros se perdieron. ¿Cuántos millones de millonarios hay en el mundo? Más. No hay un Bitcoin para cada uno. Y esto es una realidad. Así que, esta noción en la cual Bitcoin cambia, o el mercado cambia respecto a Bitcoin, la utilización de Bitcoin como valor en un momento de, oye, me voy a meter aquí que esto funciona, cambia radicalmente. El tema de que se vaya a utilizar para, posiblemente, ¿vale? Para comercio internacional por parte de Rusia, cambia. Que sí, que puede venir por otro lado Estados Unidos y decir, pero voy a limitarlo. Lo veo todavía complicado. Pero bueno, vamos a ver. Nosotros somos meros observadores del mercado porque son muy pequeñitos, tenemos muy poquito, y seguimos adelante, rasca que te rasca. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Vale, fuerte, mal, por culo! No, sí, un poquito más. Ahí está. Bueno, nada, nada no he esperado. Nada no he esperado. Y ahora vamos a ver los niveles en los que podemos parar. Uno de ellos es en el que estamos, ¿vale? Si nos fijamos en cuatro horas, bueno, pues tenemos ya una caída bastante importante en RSI. Una zona en la que hablábamos ayer, ¿no? Entre la media de 100 y la media de 200, que había gente ahí que decía, ¡eso es como mucho, ¿no? ¡600 dólares! Pues ahí los tenéis. Oye. Ayer en la clase volvimos un poquito a la estrategia de comprar uno, dos y tres. Ahora vuelta para arriba a vender un poquito. Yo eso lo he hecho. Y ahora, ¿cuándo puedo recomprar lo que he vendido? Pues si pierdo esta zona. Si no, pues me espero tranquilamente. Me da igual que sea en futuros o que sea en spot. En futuros siempre soltar un poquito más, porque en spot, bueno, pues tampoco es un movimiento grande, ¿vale? Por otra parte, zonas de soporte. Estamos en plena zona de soporte. ¿Por qué? Porque esta es una zona en la cual, vamos a ponernos en diario, en la cual, pues oye, la Rose Line es una resistencia anterior semanal brutal, de diario, de todo, y ahora debe de utilizarse o debe de valer como soporte. ¿Qué zona debe valer como soporte? Si tuviéramos que hacer un rectángulo en toda esta zona, pues yo me vendría a estos cuerpos, a esta zona que tenemos aquí, en la zona de los 28.300 aproximadamente, ¿vale? Por la parte de abajo tenemos aquí 27.800, es decir, lo que es la parte del TP1, la parte inferior del TP1 que hemos estado utilizando, ¿vale? Pero vamos, en realidad, completo, nos puede servir como soporte vital. Tal, ahora, creo, creo que tenemos que dar el toquecito en el que estamos, podemos bajar un poquito más, 8.300, 28.300 es lo que he dicho, ¿vale? Y a partir de ahí rebotar, si se cumple eso, bueno, estaría bastante bien, pero hay que ver qué pasa si nos vamos más abajo. Si nos vamos más abajo, la que nos está, digamos, haciendo el soporte dinámico y nos puede venir muy bien, es la media de 50 en diario, ¿vale? Esta media de 50 en diario, que vamos a verlo en cuatro horas, para que dependiendo de cómo tú te manejes, se puede ir a juntar en la zona de 26.790, esta zona de mínimos que hubo aquí, y en diario, la vemos otra vez, pero si quería ir ahí, ¿vale? Está justo más o menos en esa zona, ¿vale? Está un pelín por debajo, todavía le falta un poquito. Entonces, bueno, esa zona que ha sido una zona de soporte, puede volver a probarse. Y, a ver, la zona de 28 se tenía que probar. Eso, 28.750, 28 y pico, ¿vale? Lo que ha sido la zona de resistencia, pero no es un punto exacto. Entonces, oye, vamos a darle el aire que necesita. Ayer tuvimos una caída, pues bueno, de un 5.21, y una caída bastante importante, hoy llevamos un 0.50 y pico, tampoco podemos decir, ¡ay, Dios mío, que nos están masacrando! Pero, la pérdida en 4 horas de la media de 200 sí que nos va a llevar a estas zonas de mínimos anteriores. Con lo cual, dependiendo de la jugada que tú quieras hacer, pues así puedes tomártelo. Si aquí ha sido una zona de soporte, ¿vale? 27.800 aproximadamente, pues a lo mejor quieres irte, bueno, pues me ha llegado con los 27.800. Eso ya, cada uno lo suyo. O, bueno, es que empiezo a comprar en esa zona. Ya cada uno lo que quiera, ¿vale? Personalmente, si cae a esa zona, pues evidentemente lo que he vendido ahí lo volveré a comprar más abajo. Ya está. Ni más ni menos, no tiene mayor historia. Vigilando muy bien el qué. RSI de 4 horas, ¿vale? Que está yendo a la parte inferior. Puede bajar muchísimo más e irnos a la zona de 26.790, como he dicho. Puede hacerlo perfectamente. Vigilamos en una hora también, que ya llevamos un toque aquí. Subimos, toque, toque, toque. Estamos haciendo dientes de sierra. Podemos seguir haciéndolos. No es lo normal que estemos demasiado tiempo haciéndolos antes de volver a subir y coger un rebote. RSI, ya lo iremos viendo, cómo se comporta. Y en diario, ¿vale? RSI de diario, después de haber estado arriba, se nos vino muy abajo, arriba, un poquito más, arriba. Ahora irá a la zona de 50, posiblemente. Bueno, pues esa zona de 50%, RSI, este apoyo que hubo aquí, 53, 51, más o menos, depende de cómo le dé la gana, porque el Bitcoin ya hace lo que quiere. Pero vamos, 52,5 suele ser una zona bastante buena. Puede parar y volvería a alza. Y entonces diremos, ¡ay, Dios mío, que el mes se me vuelve a escapar! Vamos a ver, también dentro de este canal que estamos trabajando, podríamos bajar, yo que sé, mil cosas. Soporte principal y más importante, porque este era una resistencia semanal y podemos tomarlo como una falsa ruptura e irnos abajo, lo tenemos aquí en 24, 8, 24 y medio, ¿vale? Tenerlo en cuenta, simplemente para que tracéis los planes que queráis trazar en base a ello. Ahora, por la parte superior, en zona de rebote, yo sigo pensando en STP2 que tenemos aquí más arriba, zona de 33 y pico, máximo 35 y algo, porque tenemos además un gap con los futuros del CMI y puede darse. De momento, los mercados tradicionales nos están diciendo que seguimos hacia abajo. Después de todas las subidas que ha habido, es completamente normal, ya era ahora. Por otra parte, Ethereum, vamos a ver si me lo he cargado, porque como he reiniciado antes, si me quiere cargar, efectivamente, aquí está. Bueno, pues está haciendo su retroceso, pero fijaros como en diario está intentando hacer una vela de paradinha. A ver, vamos a ampliar esto. Lo ideal, la zona de soporte, eso sería genial, pero también el no perder los 1.900, pues psicológicamente estaría bastante bien para poder volver a atacar la zona de 2.000 de una forma, bueno, pues con cierta soltura, ¿vale? Por otra parte, tenemos la dominancia de Bitcoin, venga, cárgame por favor, está un pelín rojilla y bueno, pues después de lo que estuvo haciendo, que hizo un hombro, una cabeza y un hombro, pues bueno, pues se nos puede venir abajo perfectamente, ¿vale? Si proyectamos ese hombro, cabeza, hombro más abajo, pues bueno, la zona aproximadamente de los 45 podría llegarse a ver, 45 y medio. Bueno, para las altcoins, contra Bitcoin. Por su parte, hoy, el dólar index, ¿cómo se está comportando? Verde, a primera hora está bajando, el euro estaba acercándose a la zona de 1.10 prácticamente y bueno, pues vuelve a rebotar, a intentar ir a por la media de 20. En cuanto a las altcoins, la verdad es que no hay mucho que decir. Todas las que están de cara a... A ver, vamos a ponerlo aquí... ¿Cuál es USD? Todas las que están... De cara a Bitcoin, bueno, pues en principio hay algunas que no se han portado mal o que están aguantando esa... Ese no me lo creo, porque han llegado a ciertos soportes que están importantes, que están bien. Y eso nos puede dar una señal de un mini... Un mini... Un mini al season, porque ya sabéis que esto funciona así. Tenemos a Bitcoin por un lado, luego las big caps y luego, bueno, pues el resto de criptomonedas suelen dar latigazos. Lo han estado haciendo estos días, bien. Entonces, bueno, estar muy atentos a esas gráficas que estáis vigilando porque yo sé que hay gente que está un poquito pillada y si las podéis soltar... Antes de que termine esta criptomonedas, esta zona de subida, pues mejor, porque ya las compraremos más baratas. Eso que nos quepa la menor duda. La mayoría del mercado está por debajo del 5% y bueno, y enseguida llegamos, veis, cero. Ya estamos en pérdidas. Vamos a ver las que están un poquito peor, perdonad. Bueno, en abril ya lo quitamos porque ya está deslistada de Binance. Entonces, bueno, tampoco la sigo. Si alguien alguna vez quiere un análisis, lo cargaré desde el exchange en el que esté. Y vemos que también en pérdidas no hay grandes pérdidas porque fijaros que aquí estamos ya en 5% y a partir de ahí bajan del 5%. Es decir, estamos en un momento como de compás. Por su parte, ayer los cortos de Bitcoin tocaron en la parte superior de la resistencia, cayeron y se recuperaron. Entonces, bueno, de momento la presión bajista sobre Bitcoin, mientras no rompamos esta zona, no es alta, no empieza a ser alta. Así que, en ese aspecto, tranquilos. Puede ponerse tonta y ya está. Que suban los cortos no quiere decir que vayan a bajar los largos. Los largos se mantienen normalmente bastante planos en ese aspecto. Pero, sin embargo, la presión bajista sí. Entonces, bueno, mientras no rompamos la zona de los 808 que tengo aquí marcada, más o menos, 808, 805, 800. Esa es la zona que rompamos ahora, esa línea verde, que antes ha sido un soporte importante. Bueno, pues estamos llamando a la puerta para romperlo. Bueno, nos vendría bastante bien. Yo una caída 24 o 22 la firmaría por ella. Pero bueno, en fin. Y me dice, joder, ¿cómo puedo decir eso si tienes una operación abierta? Bueno, si salta el stop, salta el stop, va a tomar por saco, no pasa nada. No se gana siempre, no os vayáis a confundir ni un pelín. En fin, vamos Bitcoin. Una hora, ¿qué está pasando en una hora? Ahora, tiqui, tiqui, pues nada, pues que ha caído, ahora se recupera un poquito, ha tocado la zona ya de 28,335. Los 28,335 que hablábamos, fijaros, ¿eh? Pues ya en esta vela de una hora está yendo a por ellos. Algo totalmente lógico, normal y, bueno, pues que debe de hacer. Debemos de aceptar las correcciones como lo que son. Un bien futuro, ¿vale? Yo siempre digo que las correcciones, eso, es un bien futuro. Perdemos en 4 horas la media de 200 y en diario tenemos la de 50 ahí en la línea de los 26.790. Para mí sería genial que llegase ahí. Sería genial, pero, no sé, como no depende de mí, depende del mercado, no es algo que me preocupe porque estoy preparado para ello. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertid con mucha cautela, que yo me voy a un evento y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.